El mejor consejo que te puedo dar es que nunca hagas algo porque lo tienes que hacer. Cambia el chip a hacer las cosas porque te amas. Cuando cambias ese chip, lo hago porque me amo, todo va a cambiar en tu vida, todo a tu alrededor se va a transformar. Entonces transforma tu vida usando ese mantra, lo hago porque me amo, porque me amo. No hay otra justificación para hacer lo que tienes que hacer. Trabajo porque me amo, me encanta la abundancia y el dinero que me da el trabajo, los contactos que hago con mi trabajo, las experiencias que vivo con mi trabajo. Y es porque me amo que lo hago. Realmente no lo veo como trabajo, todo lo que yo hago realmente es una expresión de cuánto me amo. Y entonces eso se lo contagio a toda la gente que trabaja conmigo porque me amo. Y eso es lo que yo enseño a las personas. Amate, amate tanto que todo lo que hagas sea una expresión del amor que te tienes. Hago ejercicio porque me amo, salgo a tomar las dos del sol porque me amo. Mantengo mi casa en orden, la medida de lo posible porque me amo. Hago conexiones bonitas con las personas porque me amo. Hago canciones y videos musicales porque me amo. El arte es amor al arte y lo hago porque me amo, porque me amo. No lo hago por impresionar a nadie, lo hago porque me amo. Así que con esa perspectiva vamos a hacer... Ay, se está cayendo el agua, ahí vengo. Así que con esa perspectiva vamos a hacer un poco de movimiento de energía en nuestro cuerpo. Sobre todo en la gente que nos dedicamos a la jardinería y que andamos para arriba y para abajo. Nos sirve para conectarnos con nuestro jardín, para conectarnos con la tierra, con la luz del sol. Para mover todo nuestro cuerpo y conectarnos energéticamente con el momento presente. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nos amamos. Por eso nada más, por esa simple y sencilla razón. Así que ahora, de ahora en adelante, cada vez que te pregunten, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? Y tú respondes así, porque me amo, bebé. Por eso lo hago. Así que vamos a hacerlo. Me voy a quitar el calzado porque... No, pero aquí hay mucha piedra. Mejor así, porque me amo. No me voy a lastimar los pies. Y vamos a comenzar. Gracias por este momento, por este aire dando vida a mi cuerpo. Gracias por esta sensación. Gracias porque tengo todo lo que ocupo para ponerme en acción. Doy gracias por estar aquí, compartiendo lágrimas y risas junto a ti. Doy gracias. Doy gracias. Gracias por hacerme ver que no necesito correr, que puedo estar aquí. Ahora vamos a masajear... Ahora vamos a masajear... Para su pecho... Que me hace seguir y seguir... Muchas gracias... Muchas gracias... Doy gracias... Por estar aquí... Compartiendo lágrimas y risas junto a ti. Doy gracias... Doy gracias... No me voy a poner... No me voy a poner a contar lo que no tengo... Es imposible, pero siempre puedo... Agradecer por lo que está aquí... La vida siempre va... Cambiando tan rápido... Pero doy gracias... Ahora vamos a hacer esto... Lo que seguimos aquí... Doy gracias... Por estar aquí... Compartiendo lágrimas y risas junto a ti... Doy gracias... Doy gracias... Siento gratitud... Me siento en plenitud... Siento gratitud... Nada me falta... Nada me falta... Por un momento... Detengo mis pasos... Elijo mi espacio... Y me olvido de mí... Por un momento... Yo miro hacia adentro... Me quedo en silencio... Sin juicio... Sin fin... Por un momento... Apago mi mirada... Me convierto en nada... Y soy libre al fin... Por un momento soy... Por un momento... Estoy... Por un momento... Estoy... Por un momento... el pasado se queda el futuro ahora vamos a tomar la energía y la vamos a llevar por todo el cuerpo y al agacharnos con la espalda derechita voy a llevar la energía tomo energía la recorro por todo el cuerpo con la espalda derechita voy a ir un poquito más atrás por un momento soy por un momento estoy por un momento soy por un momento estoy es respeto mereces amor y no hay lugar debajo de este hermoso sol donde no brille tu luz donde nadie oiga tu voz por eso quiero que escuches esta canción ahora vamos a girar yo quiero que nunca se apague tu fuego interior yo te deseo ser siempre libre y con amor ese es cariño todo lo mejor eres un ser divino un regalo vamos a buscar las costillas le vamos a meter los dedos entre la costilla o sea abajo de la costilla de esta forma vamos masajeando y disfruta la luz del sol o si lo estás haciendo en la noche disfruta la quietud de la noche ahora vamos a estampar los pies con firmeza pero no tan duro y hacemos esto ya me bajo la cara y bajo la cámara y bajo la cámara ah Como matachines y para no hacerlo aburrido, pues podemos bailar, pero el chiste es golpetear Golpetear, golpetear A la medida de tus posibilidades Yo no me pude descalzar, pero si lo puedes hacer sin calzado, muchísimo mejor Lo que estamos haciendo es conectarnos con la tierra Pero ahora si me lo voy a quitar, porque si quiero esa conexión Entonces fuera calzado Y vamos a sentir esa conexión con la tierra Vamos a respirar profundo Vamos a respirar profundo Vamos a respirar profundo Ahora vamos a sacudir las piernas Así Y ahora vamos a golpetear aquí desde, por la parte de atrás, desde bien abajo Hola Y vamos a, así con los pies sobre la tierra Y ahora vamos a confiar que todo lo que necesitamos Todas nuestras necesidades van a ser cubiertas y excedidas Y vamos a confiar en la madre tierra Y vamos a confiar en el gran espíritu, en Dios, como tú le quieras llamar De que todo lo que necesitamos va a venir con facilidad E incluso con añadidura, excedido Soltamos cualquier preocupación O cualquier maldición de escasez O cualquier maldición de que no hay suficiente O cualquier maldición que nos mantenga con la mentalidad Centrada en lo que nos hace falta Y nos vamos a concentrar en todo lo que tenemos Nuestros talentos, nuestra creatividad Nuestros objetos que nos hacen la vida más fácil Las personas que están ahí, que nos apoyan Que gracias a esas personas nosotros podemos lograr muchas cosas Porque siempre es súper importante reconocer al otro Reconocer a los demás Y todos somos una red Y de alguna forma somos independientes Pero también dependemos unos de los otros Entonces confiamos en que cada persona en nuestra vida Está haciendo un papel y una función Y que no estamos solos Y que tenemos un montón de energía espiritual Que nos va a abrir las puertas Donde quiera que vayamos Para nuestro mayor bien Así sea bebé Así sea Y vámonos con esa actitud Al resto del día Yo me quedo aquí disfrutando del sol Un poquito más Muchísimas gracias por venir a entrenar conmigo Suculenteros Suculenteras Aquí nos vemos en una próxima emisión Y recuerda Y recuerda ¿Por qué lo haces? Pues porque me amo Nada más por eso Suculenteros Suculenteros Suculenteros